y para hablar para platicar de este tema de estos temas del campo por supuesto de allí de los campesinos del abandono y demás de este de este sector me da gusto me da gusto saludar a Claudia Lázaro Lázaro Medina ¿Cómo está? Muy buen día. Muchas gracias. Bienvenida. Muy contenta de saludarle de saludar a todo su auditorio de estar compartiendo con ustedes aquí micrófonos y y obviamente tomando precauciones como bien lo ha indicado usted. La invitamos porque mira yo recuerdo a usted por allí hace algunos años activa viendo preocupada por los temas del campo preocupada en el municipio de Morelia por estar mejorar las condiciones de vida de los propios agricultores y de los demás personas involucradas en en el tema del campo y vemos que en estas fechas como que no se reactiva como que no le invierten como que está en el abandono el campo es mi percepción no sé cuál es la suya. Sí bueno pues comentarte que de la experiencia que he tenido en el campo de más de 23 años y que fue donde me hice como servidor público yo no los he dejado yo he visitado las comunidades rurales y cosa que me da muchísimo gusto que me vean bien los productores y las mismas señoras entonces ellos mismos me han platicado no son cosas mías ellos mismos me han platicado que están en completo abandono que es verdad que no hay vacunas para el ganado no se les atiende con inseminación artificial no se les atiende con la rehabilitación de caminos a cacosecha y muchas otras otras actividades que se venían haciendo ya de años anteriores se han dejado de hacer quizá por el presupuesto la dirección de desarrollo rural en aquel entonces pasa a ser secretaría y una secretaría con menos presupuesto con un presupuesto de dirección que obviamente no alcanza a cubrir todas las necesidades que tiene que hacer una secretaría de desarrollo rural entonces si cree que esté en el abandono el abandono del campo o o es cuestión de administración es que va pegado de la mano cuando está cuando la administración no administra correctamente esto viene a causar un abandono en el campo entonces son 165 locales localidades rurales 14 tenencias cuántas de ellas no están desatendidas en este momento por el sector agropecuario no quiero decir así que algunas otras dependencias como las secretarias de bienestar social u otras dependencias del mismo ayuntamiento no las atiendan pero lo que es el sector agropecuario en este momento si está complicado el tema por falta de semillas mejoradas de maíz por falta de insumos de lo que son insecticidas teníamos plagas teníamos herbicidas también para atacar algunas de la de las malezas entonces todo esto se ha venido reduciendo en presupuesto y esto hace que nuestros productores pues tengan que sacar de su bolsa si es que lo tienen para poder tener una buena cosecha que también van a va unado obviamente con nuestro nuestro clima y con los temporales pero si no tienen ellos este tipo de de insumos difícilmente puedan tener también una buena cosecha cree que la corrupción sea fundamental en este para que se descuide el campo en este caso creo que la mala administración no no puedo yo hablar de corrupción porque no estoy dentro y no he observado sin embargo la mala administración creo que si tiene mucho que ver en cuanto a que les llegue a nuestros productores lo que realmente necesitan en michoacán michoacán los primeros lugares en temas de corrupción pero usted no cree que sea la corrupción lo que está influyendo en este caso aquí sino la administración o una mala administración exacto en el tema del campo moreliano desde la administración pasada que fue el presidente alfonso martínez desde allí empezaron a reducir los presupuestos para el campo yo te hablaba te hablo yo fui directora un año antes entonces yo tenía cerca de 13 millones de pesos para una dirección digo con los recursos que podíamos gestionar de otras dependencias se nos hacía un buen monto de recurso sin embargo cuando entra alfonso martínez se reduce a cerca de tres millones de pesos la el presupuesto para la dirección de desarrollo rural allí ya hay una merma muy importante nosotros entregamos en un en dos años y medio hasta tres mil dos dos mil cuatrocientas cabezas de ganado mejorado genéticamente alfonso martínez no llega ni a 500 y en este trienio o lo que va de trienio no han llegado ni a 150 entonces es es como es un ejemplo muy palpable de lo que realmente estamos viendo que le hace falta a los productores cree que el ahorita con este tema del coronavirus los agricultores campesinos además también se encuentren en el abandono en el olvido en sí yo creo que son a los que más tarde les llega la información sin embargo aunque ya hay mucho mucha información creo que como son personas que deben de salir a buscar su alimento diario muchas hay muchísimos jornaleros muchas jornaleras que día con día tienen que salir porque si no al día siguiente no comen ojalá que las empresas donde estén trabajando ojalá que donde les estén dando la oportunidad les permitan también cuidar eso sin perjudicarles en su gasto desde su personal punto de vista que se tiene que hacer que hace falta hace falta únicamente poner muy en claro lo que son las actividades de esta secretaria de desarrollo rural y bajar todas las indicaciones correctamente a las direcciones tiene dos direcciones esta secretaria a las direcciones y de ellos a todos los compañeros todos los compañeros en desarrollo rural son especialistas en temas entonces no debe de haber ninguna falta de de atención a los productores porque ellos saben lo que tienen que hacer entonces es únicamente el poder administrarse bien híjole el tema del campo de verdad es algo preocupante algo que debe de igual de manera mantener a todos los gobiernos este ocupados allí porque pues es parte fundamental en un en un determinado momento para el desarrollo de un de un estado de un municipio de un estado o de un país para reactivar la economía y por supuesto parte del fundamental en la canasta básica el sector primario por supuesto siempre va a ser el el más importante y creo que de repente es el que el más vulnerable al que menos recurso le le atiende el gobierno federal estatal y municipal y dejan de lado que o se les olvida que de allí es de donde comemos algo más que agarrar no pues nada más agradecerle mucho la oportunidad seguimos en contacto con la gente del medio rural que es lo que me apasiona y pues ahí seguir trabajando no se pierda no se pierda vamos a seguir por ahí seguramente molestando para seguir hablando de temas de verdad de interés para la sociedad como es este el tema del campo entre otras cosas por supuesto y e importante importante de verdad la participación de la mujer en el campo y en todos los sectores le agradecemos le agradecemos a claudia lazaro medina haber aceptado la invitación y hablarnos hablar de este de estos temas de interés para usted y para nosotros